Que ha dejado de amarme y no siente besarme Yo lo comprendo, que de mi te cansaste Que otro amor encontraste, yo lo comprendo Porque todo en la vida, aunque se que lastima Lo que empieza termina Y no tengo derecho de engrillarte en mi pecho Aunque sangre la herida Haces bien al marcharte, para qué complicarte Yo lo comprendo Sé feliz con tu anhelo, si cambiaste de cielo Yo lo comprendo Pero como le explico a mi corazón Cuando extrañé en las noches tu piel, tu voz Y latiendo pregunte, por qué razón Tú de mí te alejaste Pero como le explico a mi corazón Mi vergüenza de verte con otro amor Que te dio lo que ya no te diera yo Que fallé como amante Pero como le explico a mi corazón Mi vergüenza de verte con otro amor Que te dio lo que ya no te diera yo Que fallé como amante Yo lo pagué conations Yo lo pagué con ellos Mi vergüenza de verte con otra